Vídeo Radio Producciones presenta Ecuador Agropecuario Un programa dedicado al hombre que trabaja la tierra A los ecuatorianos que contribuyen con su trabajo fecundo El engrandecimiento de nuestra patria Ecuador Agropecuario Con mensajes prácticos de gran utilidad Para los agricultores de todo el país Ecuador Agropecuario Con el auspicio de Ecuador Agropecuario Desde la Sierra Ecuatoriana Esta es la provincia del Carchi El Cantón Bolívar El sector Los Andes Por una atenta invitación de la empresa BAPS del Ecuador Vamos a conversar con uno de los ejecutivos de esta empresa Él es representante comercial de la BAPS en campo abierto Se trata del señor ingeniero agrónomo José Andrés Yepes Carricho Señor ingeniero, gracias por estar con Ecuador Agropecuario Me ha dado mucho gusto trabajar con ustedes Porque se ve ese gusto De entrar al campo De hablar con el agricultor De ensuciarnos De llegar al carro Todos llenos de tierra De tener el sol fuerte con nosotros Del frío también intenso Pero vemos esa mística Yo he visto en ustedes Una mística de trabajo Algo de que Casi no se encuentra en el resto de personas Muchas veces Son Para vender Yo entrego Yo vendo Y se acabó ¿Quiénes ha dado Todo esto? ¿De dónde nace esto de ustedes? Bueno, primeramente Muchas gracias por acompañarnos Es un gusto para nosotros Mostrar todo lo que estamos Lo poco que estamos haciendo Para mejorar el nivel agrícola del país Y como bien lo mencionabas Algo que Es un pilar muy importante De la base Es Conocerle al agricultor Estar con el agricultor Incluso tenemos un logo Que es ponernos el sombrero del agricultor ¿Para qué? Para ayudar a nuestros agricultores A ser cada vez más exitosos Nosotros sabemos que por excelencia Ellos a pesar de Por todo el tiempo que están ya Dedicados al cultivo Son exitosos Saben del cultivo Nosotros aportamos un granito de arena más Para ayudarles Y que sean mejores En lo que están haciendo Y aportar lo que necesitan Siempre Todos los días Aprendemos algo Todos los días Necesitamos algo Y es eso Donde nosotros queremos aportar Y más aún Cuando la base Es una empresa Que se dedica tanto A la investigación Está siempre Constantemente Es la empresa Que más ha lanzado Productos nuevos Durante los últimos años Es la empresa Que está sacando productos Que a más de controlar Enfermedades Está desarrollando Un concepto diferente Que es el concepto Axel De lo cual hemos conversado mucho Y creo que es importante Resaltar el tema De que Esa es la investigación Y el desarrollo ahora Toda la vida Hemos estado acostumbrados A productos Que se encargan Del control de enfermedades Ahora tenemos Un plus Que es el concepto Axel Que por definición Axel Viene de agricultura Y excelencia Por tal razón El concepto En sí Es un fungicida Que haciendo aplicaciones Constantes Dentro de la fase Del cultivo Vamos a tener Efectos fisiológicos Que se traducen En más producción Más calidad Y más rentabilidad Para el agricultor Esto se basa Específicamente En el producto En este caso Específicamente En cebolla En cabriotov El programa en sí Nosotros lo que recomendamos Es hacer cuatro aplicaciones En el ciclo Cuando nosotros Hacemos estas cuatro aplicaciones Probablemente Durante la fase del cultivo No vamos a notar diferencias A veces las notamos A veces no Pero al final del ciclo Lo que sí notamos Es una diferencia En la producción Vamos a ver cebollas Más uniformes Del mismo tamaño Que genera Mayor valor comercial Que es lo que se traduce En más rentabilidad Para el agricultor Y aparte Estamos recomendando Solamente cuatro aplicaciones Como tope Pueden hacerlas más Sin embargo Recomendamos cuatro Para tener una rotación De productos Para que no solamente Sea cabriotov Toda la fase del cultivo Sino tengamos alternancia Con otros productos Y la ventaja Del cabriotov En el caso específico De las cebollas Es que nos va a ayudar A controlar la alternaria Y la peronóspora Que muchas veces A la peronóspora La confundimos Con fitop Todos los agricultores Se confunden mucho Es hermano Es verdad Están dentro Del mismo familia De hongos Pero en este caso Es la peronóspora Destructor Y también le tenemos De alternativa Al foro Que también nos ayuda A controlar La peronóspora Tenemos dos productos Que nos van a ayudar Y aparte tenemos La otra enfermedad De la cebolla Que es la botritis Entonces Botritis y alternaria Para botritis y alternaria Tenemos también Un producto Que se llama Cantus Entonces tenemos Varias armas Para controlar Específicamente El cultivo de la cebolla Para tener una mejor calidad En el cultivo de la cebolla Y lo que recomendamos Siempre O sea Nosotros no tenemos La solución para todo Y en el mercado Existen otras moléculas Que nos van a ayudar A la rotación Entonces tenemos Una buena rotación Dentro de la empresa Pero también sugerimos Rotar con otros productos Que nos van a ayudar En el control de enfermedades Y en este caso Nosotros estamos viendo Que esa transferencia De tecnología De parte de ustedes De los ejecutivos De la VAPS Está llegando directamente Al agricultor Y estamos hablando Ahora de cebolla Porque hemos trabajado Mucho en papa Pero ahora estamos Hablando de cebolla Pero Algo importantísimo Que hay que destacar aquí Que nosotros No estamos apagando incendios Nosotros estamos Previniendo enfermedades Porque es importante La prevención Porque muchas veces El agricultor dice No, no tiene nada No le pongo nada ¿Por qué tenemos Que usar los productos? Bueno Si bien cuando nosotros Estamos cultivando Acordémonos que Por excelencia El sector del cacho O los agricultores Siempre están dedicados O bien al cultivo de papa O bien al cultivo de cebolla O rotan entre estos Específicamente en este sector ¿Qué es lo que sucede? No es que porque Controlamos una enfermedad En un cultivo Ya desaparece Lo que pasa es que Las enfermedades Tienen la capacidad De encapsularse Y vivir en el suelo Y esperan las condiciones Específicas Y el cultivo específico Para simplemente estallar Y entonces ¿Qué es lo que nosotros Recomendamos siempre? Hacer aplicaciones preventivas Por ejemplo En el caso de la cebolla Nosotros sabemos Que estamos ahorita En un clima seco La principal enfermedad Va a ser la alternaria Entonces no esperemos Que aparezca la alternaria Ya sabemos que tenemos Las condiciones Y el hongo va a estar aquí Hagamos aplicaciones preventivas Alargando así Los ciclos de aplicación Pero previniendo Antes que tengamos Esos ataques fuertes Y como tú dijiste No seamos un apagincendio ¿Qué es la recomendación Al agricultor? Dediquémonos a trabajar Realmente Dediquémonos a invertir Es el futuro En donde estamos Sudamérica ahora Es los ojos del mundo Para dar de comer al mundo Y los agricultores ecuatorianos Somos buenos Seamos mejores Muchas gracias Gracias Video Radio Producciones Presentó Ecuador Agropecuario Un programa dedicado Al hombre Que trabaja la tierra A los ecuatorianos Que contribuyen Con su trabajo fecundo El engrandecimiento De nuestra patria Ecuador Agropecuario Con mensajes prácticos De gran utilidad Para los agricultores De todo el país Ecuador Agropecuario Con el auspicio de Ecuatínica La maravilla